Señores, estamos de vuelta aquí en Los Zosobrosos. Quiero saludar a todas las personas que están. Hay una persona de Estados Unidos que nos llamó. Por favor, escríbeme para saber quién eres. Y un saludo, un saludo a todas las personas de los barrios, Pueblo Nuevo, San Vicente, Los Rieles. Todos los sectores. Al Valle, Gregorio Luperón, que la gente está activa. Y no solamente eso. Los vecinos de Cementería. Saludos a la gente en agua, a la gente en Pimentela. A la gente en agua. A la gente en las terrenas, Samaná. Las terrenas, Samaná, que son frías con nosotros. Sí, frías con nosotros en el programa. Hay fuego ahora mismo. Se dispara en este programa. Este programa es demasiado visto, Dios mío. Es rating. Willy Hierro, nuestro amigo Willy Hierro. Willy Hierro de nosotros. Que siempre está activo en nosotros. Willy, que no sé si viva el programa ayer, porque ayer lo pusimos, pusimos a Henry Hierro. Ahí estaba Willy de vía, porque fue Willy. Estaba jovencito, Willy. Aunque tú no creas, él será Willy. Señores, tenemos un invitado especial aquí, un promotor artístico. Del movimiento 5-6. Del movimiento 5-6. Un joseador, un joseador. Yo lo digo, un joseador. El señor Moreno Barbita. Moreno Barbita. ¿Cómo tú estás, Moreno? Moreno, tú te ves como un tipo de la izquierda. Yo soy izquierdo. Naturalmente, yo soy izquierdo. No, pero de la izquierda. No, no, nada de eso. De la izquierda de... Yo soy republicano. Tú no eres seguido de Che Guevara. Ese era de los míos míos. Bueno, tú no eres Che Guevara, a mí nada de eso. Nada de eso. Ni tiraste piedras, ni... Ah, sí. Yo tireo la huega. Mucha piedra, Chapaquito. Hay huega en diciembre. No, es el promotor. Buenas tardes, Moreno Barbita. Buenas tardes a todos, a todo el pueblo de San Francisco Macorí, más zonas aledañas. Gracias por la invitación. Hasta la noche. Barbita, muchas personas te conocen como, que tú trabajas con los movimientos artísticos. Pero, ¿cómo tú ves el movimiento de San Francisco Macorí Urbano? ¿Cómo está? ¿Está activo? ¿Le ha ido bien este año? ¿Cómo tú lo ves en el 2019? Bueno, este año, gracias a Dios, ¿me entiendes? Le ha ido a todo, la mayoría de los nuevos urbanos, ¿me entiendes? Yo lo estoy moviendo. O sea, pero hasta ahora, hasta ahora, gracias a Dios, todo ha salido perfectamente bien este año. Ya para el año que viene vendrán cosas mejores que lo que sucedió en el año 2019. Pero tú dices que le ha ido bien, ¿pero en qué sentido le ha ido bien? ¿Ellos han pegado un tema o qué? ¿Cómo le ha ido? No, lo que pasa, tú sabes que tú pegas un tema aquí, la mayoría de ellos no hacen lo suficiente esfuerzo para pegar su tema, ¿me entiendes? Porque tú grabas un tema, sacas un video, y el video no se mueve para ningún otro lado. Hay muchos que usan su inteligencia. Pero que existe las redes sociales, bebita. Por eso, ok, pero te estoy diciendo, ese es el punto. En las redes sociales, tú puedes dejarte saber quién tú eres, pero tú tienes que invertir. Ok. No solamente de que en el pana tuyo, el pana de tu pana, de tu mamá, de tu primo, no. Tú tienes que salir de aquí, del pueblo, ¿me entiendes? Buscar otra frontera. ¿Cómo tú buscas frontera? Invirtiendo tu dinero, como tú dices, en otras redes que a nivel nacional, la mayoría de los dominicanos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, se puede ver mejor. Pero solamente si tú lo inviertes. Ok. ¿Tú estás de acuerdo con lo que está sonando mucho ahora en el movimiento 5C? ¿Qué es de cobrar por cada presentación de los artistas urbanos de aquí? Yo lo veo negativo a eso. ¿Por qué? Me preguntó Génesis, ¿qué artista de aquí tiene un tema pegado? Ok. O sea, a un artista se le puede ayudar con algo monetario, pero tú no me puedes... Un aporte, un aporte. Un aporte. Tú no me puedes decir a mí, oh, que tú me tienes que pagar tanto. No, nada de eso. Porque yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes cuál es el sueño de un nuevo talento? ¿Cuál es? Subir encima de una tarima. O cantar en televisión o cantar en una discoteca. Ya para eso, ya tú le pagas. Ese es un pago tuyo. Porque el sueño, tú solo estás haciendo realidad. Porque de mi parte, yo he invitado a varios artistas de aquí, nuevos urbanos, que tienen su manejador. Y los que me dicen, oh, tienen que pagarme tanto. O tienen temas pegados ellos. Entonces, yo le pregunto, ¿cuántos temas tú tienes pegados? O sea, ¿cuántos temas te suenan afuera de aquí de Macorís? En cualquier otra emisora. Si tú no tienes un tema pegado, tú a mí no me puedes exigir dinero. Yo simplemente te estoy dando lo que yo hago. Mi apoyo. ¿Para qué? Para que vean tu artista, que los reconozcan. Para ti, Moreno, en el año 2019, ¿cuál es el ponente de aquí de San Francisco de Macorís? ¿Tú crees que hicieron su trabajo bien para ti? Hay varios. Un top 5. ¿Tú estás hablando de aquí dentro o de los que están fuera? Bueno, aquí es de San Francisco de Macorís. San Francisco. De San Francisco. Los que viven aquí. No importa, no, no. No importa si viven afuera. No importa si. Porque me gusta hacerla. No importa si. No importa si. Capuchino no vive aquí, pero de aquí. Por eso que usted pregunté. Coge 5. Un top 5. Un top 5. Incluyendo los que viven afuera. Claro que sí. Bueno, está Capuchino. Está Capuchino. Está Andy D. Que lo veo que está, ¿me entiendes? Está Joan Jo. Envify. Envify. Se dio lo tuyo. Sí, mío, mío. Eh, me falta uno. Eh... Ya. No hay más, no hay más. No, que me acuerden, no. Entonces, ¿qué pasa con la mayoría? Con la mayoría porque no se ayudan. ¿Por qué tú crees que...? Exacto. Pues yo sé, no, no, no... Dejate, dejate de aquí. Mencióname de aquí también lo que viven aquí. Dijo que tú crees. Hay una que ahí está loca que tú lo mencionas. Que él la mueve a ella. Ah, la Real Musa. O sea, ya. Escúchame. Real Musa. Saludos, sí. Se me olvidó ella. Ya, ya. Escúchame. Te la mencionó. Neto, escúchame. Coño, vaivita. ¿Cómo está pasando? Fuera de coro. Bueno, ya la mencionó, ya la mencionó. No, no, fuera de coro. De aquí, de aquí, de aquí, ¿me entiendes? Ella trabajó, tú sabes. Ella trabajó fuerte, ¿me entiendes? Coge tres de aquí. Tres de aquí. Te pongo a ella, a la Real Musa. Estoy hablando de lo bueno, ¿verdad? La Real Musa para mí... Membresilla le mete bacanísimo. Y no puedo dejar tampoco, tú sabes, a R. Dave Fisley. Porque R. Dave Fisley es un luchador. ¿Sabes por qué? Porque él ha subido escalones que los que están detrás no ven eso. ¿Me entiendes? Porque tú vas y tocas tu puerta y simplemente cuando tú tocas tu puerta, a ti no te van a decir nada. Simplemente no o sí. Que R. Dave Fisley es una gente que siempre josea. Eso mismo, porque es un joseador, porque él sabe, él sabe de este proyecto, o sea, sabe de esta línea de lo urbano. Porque si, como te dije, si tú grabas un tema y tú no le pones dinero... Pero hay gente, hay gente moreno que tienen muchos años trabajando en la música y siguen intentando y yo creo que a veces deberían como... ¿Tú crees que hay gente que deberían como... Ya buscas todas las cosas. No, no. Por ejemplo, yo estaba en la música, a mí me gustaba, yo dije que supuestamente rapeaba un chin bien, pero yo vi que tenía un futuro en los medios de comunicación y me fue bien. O sea, hay gente que todavía sigue intentando y tú crees que a veces, no sé... Mira, te voy a decir esto. Cuando tú estás en la secundaria, ¿verdad? Ya que tú vas para la universidad, a ti te preguntan, ¿qué tú quieres estudiar cuando salgas de aquí? ¿Verdad? Ah, yo no sé todavía. Pero da la casualidad que a ti se te metió el canto, pero en realidad esa no era tu línea. Ok. Tu línea era la comunicación. Exacto. ¿Me entiendes? Te metiste en el canto a ver si tú pegabas, pero como tú viste que ahí no hay nada para ti. Pero hay muchos que intentan y intentan y tienen años intentando. Porque le gusta eso, ¿me entiendes? Y no tienen otra vía por donde comunicarse. Sí, pero Moreno, pero llega un momento que tú tienes que darte cuenta tú mismo de que ya tú no puedes seguir intentándolo. Entonces, esos son los que no tienen amigos ni familiares. ¿Tú entiendes? Sí, entiendes. Pero hay exponente así. Yo le he dicho a uno... Tú dices que algunos tienen que... Mira, a mí muchos nuevos talentos me llaman. Y yo simplemente de que yo escucho... Lo primero que yo le digo, ¿cuántos temas tú tienes grabados? Son cinco o seis. Mándame que tú estás promocionando ahora mismo. No había hasta los otros más duro. El que estás promocionando. So, cuando me envían el tema, yo simplemente... Ni la mitad de la canción. Yo simplemente le digo, no, manito, ¿tú sabes qué? Ya que es un programa nacional y necesito hacerte una pregunta nacional, tú sabes que esa es la que me da el view. Esa es la que me dan los views. Para ti, de los ponentes dominicanos, de los grandes ponentes dominicanos, ¿cuál es que tú entiendes que es el que más apoya a los nuevos talentos? Que le des hebrei. Que le des hebrei. Bueno, 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 bueno. Por lo que yo he visto y por lo que yo... Con cuánto me he juntado, o sea, en la capital, o sea, en otro lado, el que yo más veo que le damos apoyo a los nuevos talentos es Siki Bikini. Siki Bikini. Siki Bikini. Siki Bikini, tú entiendes que Siki Bikini es el que más apoya a los nuevos talentos. Yo le hice esa pregunta de personal cuando fui a los Premier Q. Le dije, venga, yo te quiero hacer una pregunta que me tiene inquieto de hace rato. ¿Por qué a ti te gusta ayudar tanto a los nuevos talentos? Esto fue lo que me respondió. Cuando yo no era nadie, yo raneaba y tocaba puertas y a mí todo el mundo me encondía la puerta. Hasta que llegó el momento que me pegué. Entonces, ya que estoy encima, en la cima, yo me acuerdo cuando veo los nuevos talentos que están tocando puertas y yo automáticamente, si veo que tiene un buen proyecto, me dice, ¿sabe, eso es lo que me está respondiendo? Si veo que tiene un buen futuro, yo le meto la mano y lo ayudo. Ok. ¿Me entiendes? Ese es el único que yo he visto. Porque después del resto, no sé, como que se le llena el olvido. Bueno, me dicen que tienes un evento, un evento importante. ¿Cuándo es el evento? ¿Sobre qué el evento? Bueno, el evento se llama Navidad para mi barrio. Para tu barrio, para la gente de los barrios. Gracias a Dios, ¿me entiendes? Dice que tú vas a estar animando. Néstor, Néstor, Néstor. Néstor, Néstor, Néstor. El papá Tarima. El papá Tarima. Gracias a uno tíguere. Néstor está caro, no te compro mucho. No, no, eso es algo personal. Ya, ok, ok. Gracias a la red 159.com.do, las redes de Jays 159 y un servidor de Moreno Barbita. Y Strong Bar. Ok, entonces muchos artistas locales van a estar en ese evento. Sí, tenemos ese evento, empezamos el día 15 en el Barrio San Vicente. Vamos a tener tres semanas consecutivas. ¿Tú ves la foto y tú no quieres ir? Como te dije, el día 15 empezamos en el Barrio San Vicente. ¿Por qué no quiero ir? El día 15 empezamos en el Barrio San Vicente, que fue antes de ayer. ¿Tú ves la lista del banner para que lo pusiéramos en pantalla? El banner. Pero Néstor tiene todo eso. Néstor tiene todo eso. El 22 estaremos en Rabuchivo. Ok. O sea, somos distorsión. La dirección exactamente no la tengo todavía. Pero el 29 estaremos en el Barrio Pueblo Nuevo. ¿Y quién está la animando? Rabuchivo y... Néstor Flow, papá Tarima. Néstor Flow. Estaremos por ahí animando. Moreno, gracias por la visita. Ya el programa ha finalizado. Mucho éxito en estos eventos. Apoyando a los jóvenes. Moreno... Y por favor... Mientras muchas personas están promoviendo los negativos, Moreno está ayudando a jóvenes a expresar su arte en los barrios. Yo quiero decir algo. Moreno Barbita es un goceador también, igual que ustedes. Moreno tiene cuarto. Claro, porque Moreno es un goceador que está perdiendo... No perdiendo su tiempo, sino invirtiendo su tiempo en usted. Valora el esfuerzo. Sí, valora el esfuerzo. Sí, valora el esfuerzo. Vamos a valorar el esfuerzo de nuestro amigo Moreno. Hay varios que me han fallado. Moreno, gracias, de verdad. Gracias a ustedes. Gracias, Moreno. Recordar a las personas que nuestros videos están en la plataforma telenor.com.2. Vayan a nuestro Instagram, a nuestro YouTube y a nuestro Facebook. Señores, estamos matando las redes sociales, sin duda. Los sobrosos, nos vemos mañana. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!